El Ayuntamiento de San Roque de Río Miera ha ejecutado obras de rehabilitación en la antigua Casa del Médico, que se encuentra en un edificio propiedad municipal donde se encuentra el consultorio médico de San Roque de Río Miera, que abre al público los lunes, miércoles y viernes de la semana. El edificio, con más de 30 años de antigüedad, fue usado en ocasiones por médicos y asistentes técnicos sanitarios y desde hace años se encuentra sin uso actual. El paso de los años ha hecho que sufra un deterioro considerable, por lo que el Ayuntamiento se ha acogido a las subvenciones de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, para afrontar los arreglos más urgentes. La obra consistió en hacer el tejado, poner la aislante en el tejado, rastralarlo, los canalones, las diez ventanas, la cocina peles, el calentador y todos los bombillos lesa. Música Luego, hombre, que habría que… regalo, modificarlo mejor. Música 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 Después de hacer, ajusta bien, Música Y encantado. Las obras, por un valor de 48.158 euros y ejecutadas por Quintial Obras y Servicios, han consistido en arreglo de tejado, canalones exteriores y carpintería exterior de PVC y la instalación de calefacción de peles y termoeléctricos. No sé si le hace falta a alguien del pueblo o alquilarlo o sacar un dinero, pero bueno, primero hay que recoger bastante remates y pintarlo, pero hay una vivienda de 200 metros. ¡Gracias!